Tiquita 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 En el corazón, nos llevamos a la jugada, y saca a lo mar de ayer, lo sufrí, y para que tanto brinco, se me quiso, ¡Libro! ¡Ay, Dios te lo querido! ¡Ay, Dios te lo querido! ¡Ay, Dios te lo querido! ¡La estrellita de la vida, viva! ¡Agua, vayamos, vamos, papadito! ¡Agua, sí, hijo de la razón de nada! ¡Eche de la mano, compadrito, por ahí! ¡Después contra el caboral, débil este aplauso! ¡Ay, Dios te lo querido! 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 ¡Ay, Dios te lo quer Como un chiquillo Para pedirle Te lo Tu corazón Y a mi mago Y a mi mago Perdido A mi mago Y a tu cariño Ay, mi mago Por favor Mi regreso Que impundaremos Nuestro Y ahora Soy México Amor Uloj 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cuando se mire con el miedo, y no hay dolor que el peso llegue, que a los tres minutos no se escure, se trata de ganarse unas monedas, termina su monta, ahí se va. Allá para dicha, de los dos tres dicha, a los dos tres dicha hermosa, gracias. Vámonos, a los dos amigos, y dicen que ya no sufres calentura, que aquí está en la coral, para este chaval, y silenciar a los que hay de lluvia, en la tierra que se acuerda el fuego, para que no pon su beso, y a los más altos suelen a la pared, y para que tanto brinco estén del piso tan parejo, los amos y dicen que la cuchara, es la única que sabe los hermones de la olla, ¡Sisto de Chaval Sopranao! 500 al toro, en dos segundos. ¡Sisto de Chaval Sopranao! ¡Corre del control! ¡Corre del control! ¡Esa vota va a dedicar a los dos rasgos hoy! ¡De parte de Juanito Junior! ¡De parte del sufrimiento para la reina de los carros! ¡Para Diana Paola, con cariño, que va a dedicar a esa vota! ¡Nunos dicha! ¡Ahí está el mejor reino del corralero, le mandamos un saludo! ¡A vosotros amigos! ¡De mi copa Chuy de Candela! ¡A vosotros aquí de Chava! ¡A la brújula del corralero! ¡Allá! ¡Esta es la mucha presa de grasa! ¡No lo pierda de vista señoras y señores! ¡En el cajón de las cuatro paredes fiertes del infierno! ¡Se acaba de proteger el mismísimo diablo! ¡La temperatura está subiendo! ¡Cuidra! ¡Ese es lo mismo! ¡Ese es lo venido! ¡Ese es el mejor! ¡Ah! ¡Quítense el solo de el hija pobres amigos! ¡Venga ese aplauso raza! ¡Venga ese aplauso! ¡Soy violado, violado! ¡Y vuelta! ¡Muerte a viejo! ¡Hay que dar la vuelta! ¡Muerte a la vuelta! ¡Entre la venida de violado! ¡La ventana! ¡La venida! ¡El hombre feliz! ¡El hombre que junta! ¡El hombre que junta! ¡Mira más que bonito se me lo rima! ¡Mira más que bonito se me lo rima! ¡Este multa te calza a los hombres al cielo al amado de Dios! ¡Qué brazo compañero! ¡Qué brazo! ¡Mere en inglés y aplauso garza! ¡Desta sensación caliente! ¡Prenge el corazón! ¡Nos vamos a la pelotada! ¡Y saca rodada más fuerte! ¡No se acerque! ¡Y por ejemplo tanto ven! ¡Pues se arrepiso! ¡Mira más que bonito! ¡Hay que ser fin! ¡Hay que ser fin! ¡Los maravillosos! ¡Viva! ¡Ahora venganos a nuestro favorito Marcito de la Gran Conte Eleva! Este es el maromero compadrito Jolai. Más puente, Fernando Jolai, déjeme este aplauso. ¡Ahora se va a hacer más arriba del canante! ¡Ahora suelta el siguiente casilleador, el señor B6! Y se llama Marcito Julio de los que no quieren hacer el ritmo. ¡Eso es un buen sal, el destituyo, el destituyo, el destituyo! ¡Es un buen saludo, el destituyo, el destituyo, el destituyo y el destituyo! ¡Es un buen saludo, el destituyo, el destituyo! ¡Vamos felices en los tantos que no entienden mi casa! ¡Se ha caído aquí en la uruguaya, si se ha caído acá! ¡Toma yo siempre vamos a vender y sentirnos! ¡Toma yo disfruto aquí en la uruguaya! ¡Que me quita la vida en el destituyo y la vida! ¡Que no me quita sin ayudas, señores y señores, solo rápido! Con un gran salida, lo hemos visto con una gran salida señal de cuantos chicos Y hoy viene el baronquilestre de nuevo a Francisco Junior Amables amigos, que nadie se prueba, que nadie se siente en la mirada De los cuatro paredes grandes del infierno Hoy que nos salió todo lo convertido en el mismísimo diablo Con el todo barrio de la tierra, que nos vayan a tirarte arriba Y de esta broma, buenos amigos, que nadie nos salió Vamos a vivir esta voz de motorizo, vamos a ver el drama, vamos a ver el suspenso Y de repente se va a pensarlo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si se nos suena un son, se viene de la vida Y empieza a sudar el muchacho, es el miedo que no nos está apareciendo Y como dice la barrera, hay cualito, ¿para qué te quiero? Si no recubres el pellejo Y dicen que contra viento y mareo vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver bajo una misma gola Vamos caminando, el río allí de piedras a la humana empieza a ponerse transparente Pero porque ella está viva, de las ensaleras que muy buenos lo hicieron en su líder Ahora que el serido nos está casando, lo salviendo Se empieza a lucir pasar, pero el hombre empieza a salir el carito ¡Era para el 16 de los años! ¡Se va a abrir el cajón! ¡Muida! ¡Hay que estar acá en el campo! ¡Los pasan por el tema! ¡Se va a la vuelta! ¡Se va a la vuelta! ¡Deníquenme rápido! ¡La bala es para salir! ¡El tercero para la maría purísima! ¡Era rápido este todo, compadrino! ¡Era ese aplauso! ¡Se va a la vuelta! ¡Se dice que era rápido todos los santos! ¡Pero es el fracundal! ¡Muida! ¡Aquí está la salida! ¡Aquí está quitado! ¡Se va a la vuelta! ¡Era para la máxima! ¡Se va a la vuelta! ¡Era para el cielo! ¡Nos vas a la vuelta! ¡Se va a la vuelta! ¡Era para la huciro! Estados Unidos No sepa, yo soy morero y te estoy cansado, porque no soy un pueblo, no sabe mi vista, que yo voy a baño. Me gusta mi mujer, con eso que lo sepa, yo se quiera, conmigo la cosa, conmigo la vida. Me gusta mi mujer, conmigo la cosa, conmigo la vida. Me gusta mi mujer, conmigo la cosa, conmigo la vida. Me gusta mi mujer, conmigo la cosa, conmigo la vida. Me gusta mi mujer, conmigo la cosa, conmigo la vida. Me gusta mi mujer, y por eso me lo sepa, seguiré cantando, viva la cosa, conmigo la vida. Me gusta mi mujer, 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 conmigo la vida. Yo seguiré cantando conmigo a la costa, conmigo lleva en copas del tránsito, con un golpe de tiempo. Adiós por el médico, Marrena, le mandamos saludos, le mandamos dulce a Pidor, le mandamos el equipo, conmigo lleva, 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 y nadie le toca una suculera, ya lo dijo. Así me dijo. Así me dijo. Así me dijo. Un saludo de mis familias con ruido, ustedes, porque es de india y no es de yo, ¡séjate, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver el drama! ¡Vamos a ver el suspenso! ¡Vamos a ver el batalón! ¡Vamos a ver el prosecutors! Y como dice la barra, hay cuerito para que te quiero, si no me ature es el pequejo. Y dicen que contravienta el mareo, vamos a beberlo bajo una disfugura. Vamos caminando, el río aquí de piedras, el agua empieza a ponerse, nos parece. El hombre ya está viva, nos esperamos que muy pocos quisieran subir. Ahora se ha ido, lo está pasando, lo está viniendo. Se empieza con la chifosa, el hombre empieza a venir el peligro. El hombre ya ha sentido sermio, se va a abrir el cajón. ¡Vuelta! ¡Ay, ya está! ¡Vamos, chicos! ¡Es que se cortamos, se le va a la vuelta! ¡Se le va a la vuelta! ¡De mí que era rápido! ¡La bala es para el sol! ¡Y pensamos la batalla purísima! ¡Era rápido este foro, papadito! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Bueno, hoy se vienen a dar con todo y es más el tremendísimo pequeño de zona de vena y lo gusta el tremendísimo que ahora ha llamado el guerrillero Gallardo. ¡Sí, señor! A luz a la mascota y a toda la gente hermosa como ahorita ahí está. Señoras y señores, se viene el drama, se viene el suspenso, torre descontrol, permiso para aterrizar. ¡Se anuncia una batalla! ¡Una de las grandes se acerca! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apauro! ¡Aplausos! 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 ¡Eso es el paipano y a los buenos señores! ¡Eso es el campeón de Milagro! ¡El deporte más sencillo! ¡El deporte más sencillo! ¡El deporte muy mayor por la República Mexicana! ¡Este es! ¡Este es un gran saludo... ¡Se va a los hermanos Chirito! ¡Inista que la bebida es donde... ¡Los expresión! ¡Los expresión! ¡Los expresión! ¡Los expresión! y dicen que el hielo es cuando ya pasa la tolerancia, la tolerancia la pasa el hielo, y el hielo es cuando mucierren este pelado. Señoras y señores, el hielo dice el hielo, el hielo dice la vida y deja más cosas y bajamos, la tierra está caliente, la tierra está caliente. ¡Vamos a dar el asiento! ¡Ahí está, compadito! ¡Lo está calzando! 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 ¡Vamos a pedir la puerta, señoras y señores! ¡A punto de bajar, pero la ríos nos van a tener! ¡Esto es el hielo que está muerto! ¡Que jugó un hielo con los tragos! ¡Vamos a ver cómo se va a construir! ¡Permisto para estar! ¡Vamos a ver cómo se va a construir! ¡Agrudos a mi torno a los del próximo gobierno! ¡Ahí está calzando! ¡Ahí está calzando! ¡Ahí está calzando! ¡Ahí está calzando! ¡Lo está calzando! ¡Lo está calzando! ¡Lo está calzando! ...de protección civil con paladíos. Me tiró la rabia que me había olvidado, pariente Ángel. Desmarcamos la rabia, pariente, fuera de la banda. ¡Eso va! ¡A bueno, señor Gileses! Se vienen a jugar a todos los amigos, se vienen. Se van a sacar a otros tiritos de este lado. Se viene a tocar el sonudo. ¡Y este es el mío Rife! ¡Y este es el maravilla! ¡Y este es el mío Rife! ¡Y este ron con su brillante! ¡Alejé! ¡Y este ron y el sufrimiento! ¡Y este es el maravilla! ¡Este es el Sio Lílpe, señores y señores! ¡No pierdan de vista! ¡Un abrazo, todo la gente de Pitocepa Nacional! ¡Maludos a todos esta gente hermosa! ¡Los amables amigos! ¡Alejé, te hermina! ¡En la jupe! ¡Elojé, es el rentador de los mejores los varios educados en la Alta Escuela! ¡Los todos los colegios han sufrido. ¡Fuera! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!